Muchas gracias por acompañarnos amigos de internet www.sprec.com Amigos de la frecuencia 88.7 MHz en la banda de FM donde transmite Radio La Morenita Continuamos con buena música, por favor no se retire de La Morenita, tu rádalo Puerto Vallarta, eres la imagen Como en un sueño, por medio de esta rima el gran Tampico Les voy a dibujar desde Altamira, el águila y Cecilia hasta árbol grande La unión y mira La Morenita, tu rádalo Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera En un papel que de una cesta he recogido Con vuestras letras dedicadas a mi voz Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Se piden que me aparte de tu lado Y sea por Dios Siente, respira, vive e imagina Nuestra gente, nuestras tradiciones, nuestra radio Tu voz en la radio La Morenita, tu rádalo Transmitiendo desde Romita, Guanajuato Para todo el mundo La Morenita, tu rádalo Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amaba igual que yo Que nos doy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas de mí Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pasé Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que una nube de tu memoria me borre a mí Transmitiendo desde Romita, Guanajuato Para todo el mundo Todo hice para estar siempre contigo Mi deseo era hacerte bien feliz Pero mi negra suerte traicionera Sin motivo me llevó lejos de ti Yo quisiera para siempre en esta vida Ser el dueño de tu cuerpo sedutor Yo soy pobre y no te ofrezco riqueza Pero tú sabes que estoy ebrio de amor Yo soy pobre y no te ofrezco riqueza Pero tú sabes que estoy ebrio de amor Y así yo seguiré por mi camino Con aquellas que comprenden mi dolor Me confortan aliviando mis angustias En su mundo infeliz he pecador Reconozco, no merezco tu cariño Y de ti no guardo odio ni rencor Lo que siento es verte sin felicidad Mientras yo vivo siempre ebrio de amor Mujer, el dolor que traigo conmigo Es como el dulce castigo que amarga y da placer El corazón no se olvida de la sombra por quien padece Más sufre, más quiere sufrir Por eso en esta canción Yo que tengo corazón no puedo quedarme callado Te lo digo mujer querida Que el dolor más grande en esta vida Es amar, amar mucho y no ser amado Y así yo seguiré por mi camino Con aquellos que comprenden mi dolor Me confortan aliviando mis angustias En su mundo infeliz he pecador Reconozco, no merezco tu cariño Y de ti no guardo odio ni rencor Lo que siento es verte sin felicidad Mientras yo vivo siempre ebrio de amor Lo que siento es verte sin felicidad Mientras yo vivo siempre ebrio de amor Tiente, respira, vive e imagina Nuestra gente, nuestras tradiciones Nuestra radio Tu voz en la radio La amor en la Tu radio Transmitiendo desde Romita a Guanajuato Para todo el mundo Aunque tengas muchas ganas de llorar Aguanta corazón, aguanta corazón Que tu pecho Que tu pecho no se llene de dolor Por este mal amor que te dejó Que tu sangre no se vaya a derramar Y que tu palpitar no deje de cesar Hazte fuerte, no te vayas a doblar Que todo tu penar muy pronto va a acabar Este amor no vale nada No le vayas a rogar No la busques, no seas tonto Vale más tu dignidad Si de pronto sientes la necesidad De verla otra vez Aguanta corazón Aguanta corazón No permita que te vuelva a despreciar Aguanta corazón Aguanta corazón Este amor no vale nada Este amor no vale nada Este amor no vale nada Busques, no seas tonto, vale más tu dignidad. Si de pronto sientes la necesidad de verla otra vez, aguanta corazón. No permita que te vuelva a despreciar, aguanta corazón, aguanta corazón. No se da ni cuenta que cuando la miro, por no de la parme, me guardo un suspiro, que mi amor callado se enciende con verla, que diera la vida para poseerla. No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo, que ella es el motivo que a mi amor despierta, que ella es mi delirio y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que a una estrella, tan lejos, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que a una estrella, tan lejos, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. No se da ni cuenta que le he concedido, los cálidos besos que no me ha pedido, que en mis noches tristes desiertas de sueño, el loco deseo me siento su dueño. No se da ni cuenta que ya la he gozado, que ha sido mía sin haberla amado, que es su alma fría la que me atormenta, que ve que me muero y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que a una estrella, tan lejos, tan lejos en la inmensidad. Esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que a una estrella, tan lejos, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Música 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 Tonto, como te pones a dudar, como te pones a pensar, que no te quiero. Música Tonto, si cuando estás lejos de mí, es tan inmenso mi sufrir, que casi muero. Música Eres, eres mi luna y mi sol, eres mi única ilusión, la razón de mi existir. Música Nunca he dejado de quererte, ni he pensado abandonarte, ni por qué dudas de mí. Música Nunca he dejado de quererte, ni he pensado abandonarte, ni por qué dudas de mí. Música Música Eres, eres mi luna y mi sol, eres mi única ilusión, la razón de mi existir. Música Nunca he dejado de quererte, ni he pensado abandonarte, ni por qué dudas de mí. Música 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 Tú significas todo para mí, que tengo miedo de tu amor. Música Y hoy que estoy cerca de ti, mi amor, mi corazón late más, mi corazón te entrego yo, mi amor. Música Te pido que tú lo aceptes, con mi vida te adoro yo, tú eres todo para mí. Música Tú eres la vida que el Señor me dio, tú eres un ángel, Música 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 Estaba solo, esperándote, para entregarte yo, mi amor. Música Yo no sabría, yo no sabría explicártelo, pero yo a ti te adoro, oh mi vida te adoro yo, tú eres todo para mí. Música Mi corazón te entrego yo, mi amor, me pido que tú lo aceptes, oh mi vida te adoro yo, tú eres todo para mí. Música 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 Si en la noche azul hoy es de lejos enamorado de mi voz, escúchalo mi bien, escúchalo mi bien, escúchalo mi bien que es para ti. Música Piensa corazón, que lo nuestro es como un claro manantial, en donde brotan gotas de cristal, que nacen de mi triste inspiración. Música 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 Tu eco, tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer Te di mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Ahora otro ocupa mi lugar Otro calmará tu ser Es difícil olvidar Comprender que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano y quiero huir Quiero llorar, quedarme aquí, echar a andar Romperlo todo y empezar Adiós, te digo adiós Y sin volver la vista atrás Me iré despacio en la mañana Me iré despacio en la mañana con la vida destrozada Mientras otro Mientras otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Él se lleva lo que amé Es difícil olvidar Es difícil olvidar Él se lleva lo que amé Sin pensar Que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Sé que aún me queda una oportunidad Sé que aún no es tarde Para recapacitar Sé que nuestro amor Es verdadero Es verdadero Y con los años Que me quedan por vivir Demostraré Cuánto te quiero Con los años Con los años que me quedan Yo viviré por darte amor Borrando cada dolor Con besos llenos de pasión Como te amé por vez primera Con los años que me quedan Con los años que me quedan Te haré olvidar cualquier error No quise herirte mi amor Sabes que eres mi adoración Pero serás mi vida entera No puedo imaginar Vivir sin ti No quiero recordar No quiero recordar Cómo te perdí Quizás fue inmadurez De mi parte No te supe querer Te aseguro que los años Que me quedan Los años que me quedan Los voy a dedicar a ti A hacerte tan feliz Que te enamores más de mí Yo te amaré hasta que muera Como comprobar Como comprobar Que no soy quien fui Tiempo te dirá Si tienes fe en mí Que como yo te amé Mas nadie Nadie Te podrá amar jamás Dime que no es el final Dime que no es el final Sé que nuestro amor Es verdadero Ay Con los años que me quedan por vivir Demostraré Demostraré Cuánto te quiero Cuánto te quiero Cuánto te quiero Cuánto te quiero Música Solo el viento que viene Tiene que va Sabrá Que ahora Me iré Por favor No llores Mi amor Que mi Mi corazón Sufrirá Adiós, adiós amor No sé si volveré Siempre que me recuerdes Junto a ti Yo estaré Adiós, adiós amor Tan solo Tan solo te diré Que aunque yo esté muy lejos Junto a ti Viviré Veo Veo el cielo Y la luna A brillar Con su luz Mi camino Guiará Por 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 las Siempre que me recuerdes junto a ti yo estaré Adiós, adiós amor Tan solo te diré Que aunque yo esté muy lejos en tu mente viviré Adiós, adiós amor No sé si volveré Siempre que me recuerdes junto a ti yo estaré Adiós, adiós amor Tan solo te diré Que aunque yo esté muy lejos en tu mente Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo Tan llena de amor te vi bailando Otro te abrazaba, otro te besaba Pero eras a mí, a quien mirabas Cara de gitana, dulce apasionada Me diste tu amor con una espada Hoy en los caminos pagas tu destino Vives el amor ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y aquel fuego de tus labios que eran míos El licor que bebo abre mis heridas Me emborracha y más te quiero todavía Ay, 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 ¿dónde, dónde estás gitana mía? Es esta mi canción desesperada Que te llama y que te busca en todas partes Pero donde va de ti ya nadie sabe Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo Tan llena de amor te vi bailando Otro te abrazaba, otro te besaba Pero eras a mí, a quien mirabas ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y aquel fuego de tus labios que eran míos El licor que bebo abre mis heridas Me emborracha y más te quiero todavía Ay, 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 ¿dónde, dónde estás gitana mía? Es esta mi canción desesperada Que te llama y que te busca en todas partes Pero donde va de ti ya nadie sabe Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo Tan llena de amor te vi bailando Otro te abrazaba, otro te besaba Pero eras a mí, a quien mirabas Cara de gitana, dulce apasionada Me diste tu amor con una espada Hoy en los caminos, vagas tu destino Vives el amor No, te importa No, te importa No, te importa No, te importa Te pedí nada más, no te burlaras de mi amor Y mira hoy lo que has hecho Estoy perdiendo cada día, lágrimas de mis ojos Estoy pidiendo noche y día, me devuelvas el amor que me tenías Comprendí, tarde ya, que me engañabas Que tu amor ya no era mío, que no me amabas Estoy viviendo del recuerdo Soñando todo lo pasado Estoy muriendo poco a poco Amor mío, ¿por qué me has engañado? Yo que te amé tan tiernamente Yo que viví para ti mi vida entera Hoy mejor la muerte yo quisiera Porque ya sin ti nada me queda Comprendí, tarde ya, que me engañabas Que tu amor ya no era mío, que no me amabas Estoy viviendo del recuerdo Soñando todo lo pasado Estoy muriendo poco a poco Mi amor, ¿por qué me has engañado? Mi amor, ¿por qué me has engañado? Hace mucho tiempo ya Que se fue y ya no volverá Aquella ilusión que en mi corazón lograra ya despertar Fue todo para mí Aquí se tanto así Y ahora que se fue Se llevó de mí Todo aquello que tenía Y hoy al recordar Los momentos que vivimos Mi vida ya nunca será La misma sin su amor De nuevo solo estoy Igual ayer que hoy Estoy sin ti Sin tu amor Sin tu amor A pesar de mi temor Voy sintiendo ya el calor De una ilusión que en el corazón Me dice que volverá ¿Cómo cerca puede estar? ¿Cómo cerca puede estar? El día en que ya Veré renacer, veré florecer Todo aquello que tenía Y hoy al recordar Los momentos que vivimos Mi vida ya nunca será La misma sin su amor Si ella vuelve a mí Podré yo ser feliz Seré feliz Con su amor Despierta una nueva esperanza De que algún día Yo podré encontrar Todo aquello que Me hizo sentir Sentir feliz Esager feliz ¿Cómo cerca puede estar? Seré feliz con su amor A pesar de mi temor Lo sintiendo ya el calor De una ilusión que en el corazón Me dice que volverá No cerca puede estar El día en que ya Me renacé, me reflorecé Todo aquello que tenía Y hoy al recordar Los momentos que vivimos Mi vida ya nunca será La misma sin su amor Si ella vuelve a mí Podré yo ser feliz Seré feliz con su amor Seré feliz con su amor Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste Se te olvidó Sabes a ciencia cierta Que me engañaste Aunque nadie te amaba Igual que yo Que no estoy de razones Pa' despreciarte Pa' despreciarte Y sin embargo Quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Y allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Dile al que te pregunto Dile al que te pregunto Que no te quise Dile que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí Échame a mí la cura De lo que pasé Cúbrete tú la espalda Con mi dolor Y allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Y allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Y allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Hoy la vi Fue casualidad Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez era Que otra vez era Que otra vez era Tierno amanecer Sé que nunca más Cómo olvidar Cómo olvidar tu pelo Cómo olvidar tu aroma Si aún navegué Si aún navegué en mi labio El sabor de tu boca Cada piba que pase Con un libro en mi labio Con un libro en la mano Me traerá tu nombre Como en aquel verano Fuiste mía un verano Solamente un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa Y aquel viejo café Y aquel pájaro herido Que en tibias en tus manos Ni tu voz Ni tus pasos Se alejarán de mí Que otra vez sea Que otra vez sea Tierno amanecer Sé que nunca más Tierno amanecer Tiente Respira Vive E imagina Nuestra gente Nuestras tradiciones Nuestra radio Tu voz en la radio La morenita Tu radio Transmitiendo Desde Romita a Guanajuato Para Todo el mundo Hoy en mi ventana Brilla el sol Y el corazón Se pone triste Contemplando la ciudad Porque te vas Como cada noche Desperté Pensando en ti Y en mi reloj Porque te vas Porque te vas Porque te vas Porque te vas Bajo la penumbra De un farol Se dormirán Se dormirán Todas las cosas Que quedaron por decir Se dormirán Junto a las manillas De un reloj Esperarán Todas las horas Que quedaron por vivir Esperarán Todas las promesas De mi amor Serán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación Hoy oraré Igual que un niño Porque te vas ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas De mi amor Se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación Hoy oraré Igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas De mi amor Se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación Hoy oraré Igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Tiente Respira Vive E imagina Nuestra gente Nuestras tradiciones Nuestra radio Tu voz en la radio La morenita Tu radio Transmitiendo Desde Romita Guanajuato Para Todo el mundo El 17 de mayo En estos municipios Se regresa a la normalidad Esto es Regreso a clases Y a todas Y a todas Las actividades Productivas Sociales Con La Única Limitación De que Los adultos mayores Aún en estos municipios Las mujeres embarazadas Los enfermos De diabetes Dipertensión Tienen que Seguirse cuidando En el resto del país Esto incluye Desde luego Las grandes ciudades Que son Las más afectadas El reinicio A la actividad Educativa El regreso A clases Y a todas Las actividades Productivas Será A partir Del día Primero De junio Siente Respira Vive E imagina Nuestra gente Nuestras tradiciones Nuestra radio Tu voz en la radio La morenita Tu radio Transmitiendo Desde Romita Guanajuato Para Todo el mundo Todo el mundo Esta es La última canción Que escribo Para ti Me cansé De vivir sin sentido De pensar Solo en ti Si mañana Si mañana Me encuentras Tal vez Yendo con otra Y tú me ves Hazte la cuenta Que para ti No soy aquel Y ahora tú Que me hiciste llorar Tendrás que recordar Que fui tuyo Que fui tuyo En el alma Y perdiste Tu oportunidad Las canciones Tan lindas De amor Que escribí Para ti Pensando en ti Confieso Que iguales Que aquellas Ya no escucharás Ya mañana Sé que esta canción Tendrás que escuchar En la radio sonar Pensarás Que tu orgullo Maldito Me hizo llorar De tanto esperar Pero no llores Y siente por dentro Que duele el amor Entonces vas a ver Lo que vale Un gran amor Entonces llorarás Y de mí Te acordarás Esta es La última canción Que escribo Para ti Me cansé De vivir sin sentido De pensar Solo en ti Si mañana Me encuentras Tal vez Yendo con otra Y tú me ves Hazte la cuenta Que para ti No soy aquel Hazte la cuenta Que para ti No soy aquel Vamos a ver Y tú me ves Y yo No soy aquel Y yo Quiero compartir lo que posteo una budista Maestro Me cuesta tanto comprender que el Padre nos haya mandado un virus tan agresivo. ¿Cuál es el propósito? El Padre no lo manda, lo permite que es diferente. La pandemia la generó el hombre a través de la violación constante de las leyes universales. Pero algo tan malo va a generar mucha destrucción. El coronavirus no es malo, tampoco es bueno. Es necesario que es diferente. No existe nada malo para el universo. Si el coronavirus está presente, es porque está permitido por la divinidad. O no podría existir. La idea del bien y del mal se genera en tu mente, que juzga desde su archivo de ignorancia un suceso que en sí es neutro. Pero son tantas las personas que están contagiándose en el mundo. Se van a quedar sin tener ni qué comer. Tantos niños, ancianos, hombres y mujeres. Es muy injusto. Lo injusto no existe dentro del amor universal. Eso existe sólo en tu mente, que no comprende el propósito que hay en lo profundo. Lo que sí existe es lo justo, lo preciso, lo exacto, lo correspondiente. Existe un proceso evolutivo necesario que consiste en una toma constante de información. Un ir aprendiendo a través de enfrentar las dificultades que la vida nos presenta. Para que en medio del caos y del sufrimiento que se genera, descubramos el principio de amor que se encuentra en la vida misma. Y este principio de amor es el que nos irá liberando de las limitaciones humanas. Y nos hará correspondientes con experiencias de mucha más satisfacción y armonía. Tienes que comprender que a nadie le sucede una experiencia que no le corresponda. Y si le corresponde, la vivirá, aun cuando luche o se resista. El coronavirus no es malo. Es muy bueno, ya que de él están aprendiendo muchísimas personas. Se está elevando el nivel de conciencia del planeta. Al vernos en la necesidad de desarrollar grandes herramientas de amor como son la aceptación, la valoración y la adaptación, la paciencia, la tolerancia y el respeto. Podrá ser una prueba difícil, pero mala no es. Tú estás creciendo gracias a ella. Si dejas de ver al coronavirus desde tus miedos y lo empiezas a ver desde tu comprensión, podrás reconocer el valor que hay en él. Así podrás pasar esta prueba que la vida te está presentando. La decisión está en ti. Y para eso la vida te dio un libre albedrío. Se te concedió la facultad de tomar decisiones. Y estas serán respetadas por el universo completo. Puedes darle la opción al miedo, al orgullo y al ego. O puedes dársela al amor. La decisión es tuya. Está en ti. ¿Qué decisión estás tomando? ¿Optaste por el miedo o por el amor? La decisión es tuya y tendrá un resultado, que también es tuyo y tendrás que asumir. Si te decidiste por el miedo, generarás destrucción en tu paz, en tu energía vital, en tus relaciones y en tu salud. Si te decidiste por el amor, pasarás la prueba que la vida te está presentando y ya no necesitarás volver a sufrir más. Dale la opción al amor. El camino siempre es el amor. ¿Y qué es darle la opción al amor? Conviértete en un ser imperturbable, invulnerable. Trabaja en ti para que tu paz y tu felicidad no dependan de lo externo. Deja de ver problemas. Y empieza a ver oportunidades que puedes aprovechar para hacer un crecimiento interior. Desarrolla la aceptación. Todo lo que sucede es perfecto. Y si existe y sucede, es porque tiene un propósito. Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Muéstrame cómo te puedo servir mejor. Aprende a fluir y a adaptarte. Actúa con sabiduría en lugar de reaccionar desde el miedo. Vigila tu pensamiento para que sólo vibre en la frecuencia del amor. Esto te llevará a tener claridad en la mente. No compartas tus miedos con los demás. Comparte solamente tu entusiasmo y tu alegría. Vigila tu verbo. Que tu palabra genere armonía y haga sentir confiados y seguros a los demás. Las dificultades no se solucionan luchando contra ellas. Hazte amigo del coronavirus. No lo veas como algo malo, sino como algo necesario. Y háblale. ¿Qué me estás enseñando? Eres valioso para mí. Y estoy dispuesto a aprender lo que me puedas enseñar. En cuanto aprenda, te puedes ir. Porque ya no te necesitaré. Aprovecha la oportunidad que en este momento la vida te está presentando. Para hacer un trabajo interior. Atención. Le pasamos su música que tenga usted en cassettes o LPs a CD. Así como sus videocassettes a DVD. Más informes en publicaciones guías portátil a casi esquina con Obregón. O calle Echeverría número 36. Encontro de la casa con Obregón. En el cojo. Envío este audio para dar un comunicado muy importante. Por favor, si tú, un familiar o un amigo tienen síntomas de gripe, dolor de pecho, temperatura o tos, aconsejales que no vayan a los hospitales. Atiéndanse con un doctor de confianza. Están matando a los pacientes con esos síntomas. Les ofrecieron a los doctores dinero en todos los hospitales del gobierno, incluyendo el IMSS, el Issste, etc. Por relacionar cualquier paciente con el coronavirus. Y algunos doctores se prestaron para recibir el pago completo para asesinar a pacientes. Ya ha ocurrido muchos casos que entran por algún otro malestar y avisan a los familiares que ha fallecido y lo relacionan con coronavirus. Esta información nos la pasaron unos amigos muy cercanos que son doctores, donde nos confirman la oferta que les hicieron. Solo que no todos son asesinos. Todos te confirman como enfermo de coronavirus. Pero hay otros doctores ambiciosos que no les importa la vida de los seres humanos y te matan para recibir el pago completo. Por favor, si tienes síntomas ya mencionados, atiéndete con un doctor de confianza y no en hospitales. Compartan esta información con sus amigos y familiares. Salvemos vidas. Todo vuelve a ser sorpresa, cuando un niño va a nacer. Otra vida está llegando y seremos más de tres. Cuántas cosas que se piensan, cuántas cosas y un porqué. Será varón, será mujer, lo que Dios quiera como la primera vez. Padre, vení con la ilusión de ser el niño que soñamos con amor. Y si es varón, le enseñaré mil travesuras con ternuras de papel. Y si es mujer, será mujer, será también, será también, como la madre que le dio todo su ser. Y ahora tengo la alegría de saber que mi mujer me dará una nueva vida que vendrá en un nuevo ser. Y en las noches me desvelo por querer no conocer a mi niño o a mi niña que a mi tierra entregaré. Será varón, será varón, será mujer, será mujer, lo que Dios quiera como la primera vez. Ha de venir, ha de venir, ha de venir, con la ilusión, con la ilusión, de ser el niño que soñamos con amor. Y si es varón, y si es varón, le enseñaré, le enseñaré, mil travesuras con ternuras de papel. Y si es mujer, será mujer, será también, será también, como la madre que le dio todo su ser. Será varón, será varón, será mujer, será mujer, lo que Dios quiera como la primera vez. A ver venir, ha de venir, con la ilusión, de ser el niño que soñamos con amor. Y si es varón, y si es varón, le enseñaré, le enseñaré, mil travesuras con ternuras de papel. Y si es mujer, será también, como la madre que le dio todo su ser. Gracias. 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 Para dar un comunicado muy importante. Por favor, si tú, un familiar o un amigo tienen síntomas de gripe, dolor de pecho, temperatura o tos, aconsejales que no vayan a los hospitales. Atiéndanse con un doctor de confianza. Están matando a los pacientes con esos síntomas. Les ofrecieron dinero en todos los hospitales del gobierno, incluyendo el IMSS, el ISTE, etc., por relacionar cualquier paciente con el coronavirus. Y algunos doctores se prestaron para recibir el pago completo para asesinar a pacientes. Ya ha ocurrido muchos casos que entran por algún otro malestar y avisan a los familiares que ha fallecido y lo relacionan con coronavirus. Esta información nos la pasaron unos amigos muy cercanos, que son doctores, donde nos confirman la oferta que les hicieron. Solo que no todos son asesinos, todos te confirman como enfermo de coronavirus. Pero hay otros doctores ambiciosos que no les importa la vida de los seres humanos y te matan para recibir el pago completo. Por favor, si tienes síntomas ya mencionados, atiéndete con un doctor de confianza y no en hospitales. Compartan esta información con sus amigos y familiares. Salvemos vidas. Salvemos vidas. Música Estoy muy triste Y muy lejos de mi patria Nada me alegra No sé lo que a mí me pasa Yo ya quisiera Volver de nuevo a mi casa Acá en el norte Se sabe lo que es canela Sin pasaporte La migra está en la luz En cuera Todas las noches Deseo estar en mi tierra Ay, como sufra Y extraño a los de mi casa Desesperado Y muy lejos de mi patria Como quisiera estar con los míos Y estar con mi parecita querida Ya ni las copas Me ayudan a estar tranquila Ya mi adorada La miro si estoy dormido No sé a qué diablos Yo vine a Estados Unidos Ay, como sufro Y extraño a los de mi casa Desesperado Y muy lejos de mi patria Tiente, respira Vive e imagina Nuestra gente Nuestras tradiciones Nuestra radio Tu voz en la radio La morenita Tu radio Transmitiendo Desde Romita, Guanajuato Para Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo